Y una vez más, te viene el pasito de la patita, pero dos, DJ Tadeo, DJ Traorito, con fuerza muchachos, DJ Opo. Moves patitas, moves patitas, moves patitas, moves patitas, a ver los que me ayudan con esto que viste. Te mueve para, te mueve para. Te mueve para, te mueve para, te mueve para. Quitar la patita, mocas tocas que hay. Y te mueva la patita, te mueva, te mueva la patita, Y para vos vuelven las esquinas, las que echan Y para vos para de bailar Arriba, arriba la puerta, arriba la puerta Arriba, arriba la puerta, arriba la puerta Arriba, arriba la puerta, arriba la puerta ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba pa8! Ahora, ahora, ¿me vienes? ¡DyJ Tadeo! ¡DyJ Blaurito! ¡Y Jオ Q.. VIVA, 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 VIVA... Y una vez más, te vienen, despacito, ni la patilla, la meló, no, sin saleo, sin caolito, con fuerza muchacho, siga moviendo la masa. Moveto maldita, moveto maldita, moveto maldita, moveto maldita A ver, los primeros me ayudan con esto que viste La muerta Te mueve para, te mueve para, te mueve para Te mueve para, te mueve para, te mueve para Esta es la barba más doña que hay ¡Mueva! ¡Mueva la barba, mueva la barba, mueva, mueva la barba ¡Mueva la barba, mueva, mueva la barba, 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 mueva Ahora, ahora, te vienes, te vienes, dice Arreo, dice Laurito Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva